... Cámbiala. ¿Estás lista? Ya, pero si me la puedes dar mucho más abierta. Claro, eso sí. Dirección 3, esa es la primera imagen Esa, justamente Sonido, ¿estás listo? Vamos Al cero 3, 2, 1, 0 Esta noche hablaremos del caso de la International Telephone and Telegraph Frente a mí, el jefe de la policía política Que va a responder a nuestras preguntas ¿Por qué él? Porque el caso de la ITT es un asunto político La más cínica acción del imperialismo ejercida contra Chile Las empresas multinacionales no cesarán de actuar contra nuestro país Las grandes compañías del doble La Connecticut o la Anaconda Los monopolios extranjeros de las más importantes redes de servicios Los bancos Las empresas de distribución de productos Las compañías no son solamente empresas comerciales La victoria de Salvador Allende y la Unidad Popular Ha hecho que ellas revelen su completa estructura Centros de poder económico ligados a las más altas autoridades políticas de Estados Unidos Incluido Henry Kissinger Por eso, ningún enemigo más importante que el imperialismo Su enorme poder puede pagar las conciencias de chilenos enemigos del cambio social No importa cuán prestigiadas o importantes sean esas personalidades políticas de la reacción chilena Chile, estupefacto, ha conocido los documentos secretos de la ITT Claramente muestran que no se detendrán ante el soborno, el santage, la corrupción moral, ni siquiera ante el crimen Se trata de detener por cualquier medio el avance de Chile hacia la creación de un nuevo sistema de vida inspirado por el socialismo Hombre de la izquierda, sociólogo, casado con una radióloga, una hija, 32 años El jefe del departamento de la policía política Responde sobre el caso de los documentos secretos de la ITT y la República de Chile Cámara 2, voy contigo ¿Cuándo tuvieron en sus manos los documentos? Poco antes de que se dieran a la publicidad En todo caso, en marzo de 1972 Sí, me parece que fue por esa época Nos interesamos cuando se dijo algo acerca de esto en el Washington Post Pero no nos dieron a la publicidad de inmediato No, había que confirmar algunos datos y por lo demás La traducción tomó bastante tiempo ¿Es cierto que en la traducción participaron oficiales del ejército chileno? Sí, es cierto Como jefe de la policía política, ¿cuál ha sido su participación? Ninguna Usted sabe Fue Jack Anderson el que dio la información a través del Washington Post Entendemos que se trataba de montar una máquina contra Nixon en las elecciones Y salieron los documentos sobre Chile Es lo que podría llamarse un regalo ¿Y quién diablos entiende lo que sucede con la sociedad norteamericana? Usted es sociólogo Su opinión sobre la sociedad americana podría ser la de un experto Pero no sé si la gente cree que usted es un policía experto Bueno, yo no sé cómo usted se imaginará la CIA Pero para meter en su juego a ex ministros A empresarios supuestamente dignos y hasta a ex presidentes de la república Se necesita hacer algo más que un simple James Bond Sin embargo, hay hechos puramente policiales Como el asesinato del comandante en jefe del ejército, General Schneider ¿Ten todos? Por supuesto que sí Pero eso también son hechos políticos Se trataba de impedir que el presidente Allende asumiera el poder El asesinato del general Schneider Es uno de varios crímenes posibles Al declararse reconocedor del papel de las Fuerzas Armadas En la colaboración de los cambios políticos y sociales en Chile Él automáticamente se puso en el punto de mira Después de todo Los documentos secretos de la ITT Revelan que la Casa Blanca dio orden a su embajadora Aquí en Chile de emprender cualquier acción Para impedir que Salvador Allende tomara el poder Todo, cualquier cosa Menos una intervención al estilo Santo Domingo ¿Y el asesinato del general Schneider? Bueno, eso es un hecho simple, fácil Y está dentro de las reglas del juego Permitidas y pedidas por Washington ¿Y la ITT puede mover a Washington? Puede pensarse que Washington es la ITT Y la Dupont Y la Kennecott Y todo lo que usted quiera Para que la gente tenga una idea de lo que significa la ITT Hay que recordar que es una compañía que tiene un poderío económico Que es todavía un poco mayor que todo lo que tiene Chile Todo, incluido todo lo que tenemos que producir Y también hay que recordar Que es un poderío económico Y que es la séptima compañía norteamericana Bueno, hay que saber con qué enemigo nos enfrentamos, ¿no? ¿Usted dijo algo como cualquier tipo de acción Salvo una estilo Santo Domingo? No, yo no Los documentos secretos de la ITT ¿Qué es cualquier tipo? El boicote económico Inmediatamente después del triunfo de la Unidad Popular 4 de septiembre del 70 Exactamente Los ministros del ex presidente de la República, Eduardo Frei Participaron en él Movilización de las mujeres de clase alta Tipo manifestaciones de las cacerolas La CIA usó a las mujeres en Brasil contra Goulart La fórmula es aprovechar el fascismo local Se estimula los apetitos políticos de demócratas cristianos y derechistas Y se les prepara para crear el caos y dar el golpe de Estado Cuando fuimos a verlo para preparar este reportaje Usted me dijo una frase Tal vez esa no sea una opinión, digamos, oficial Pero sí una personal, que es también interesante Usted ha hablado de un bloque Del bloque norteamericano Pero tengo la impresión de que usted es alguien que no tiene fe en los bloques Naturalmente siente el desagrado y hasta la ira de cualquiera Que no puede admitir en este país Que la intervención norteamericana sea de tal modo grosera Ese es el bloque manejado por los Estados Unidos Y en el que se mezclan grandes compañías e importantes políticos chilenos Sin embargo, usted nos ha dicho algo de sus opiniones Con respecto a lo que podrían hacer la Unión Soviética y China Usted lo recuerda, ¿verdad? Bueno, esos son países hermanos, son países amigos En ellos ve la solución a nuestros problemas Ya sé lo que usted quiere recordar No Pienso que las dificultades Corre, Telefino No solo las dificultades Los sacrificios Tenemos que vivirlos dentro de Chile Aquí Tal vez haya una solidaridad Que es relativa Puede ser ese el término ¿Por qué? Yo no digo que esa solidaridad no sea importante Pero hay una reacción en mí Hay una reacción que no importa que sea emocional Pero hay una reacción Hay una reacción cuando veo el abrazo de Nixon Con Chula en Laria en Pekín O de Nixon con Kosygin en Moscú A mí me parece normal que lo hagan Es asunto de ellos Y cuando digo que es asunto de ellos Se presume que hay un entendimiento Pero entendimiento, táctica o principio Es una cosa que nada tiene que ver con nuestra lucha Y que es claramente antiimperialista Y sin ninguna posibilidad de entendimiento Es decir, es una lucha desesperada En fin, yo no soy político Sí, es verdad que lo he sacado del tema Volvamos a la ITT ¿Usted cree que todo lo ocurrido en el caso Ya está definitivamente averiguado y conocido? No lo creo Ya le he dicho al comienzo del programa Que esta es una de muchas acciones posibles Que puede realizar el imperialismo Para impedir que Chile continúe En su intento de caminar por el socialismo ¿Intento socialismo? ¿Aló? ¿De qué otro modo podría definir? Sí, soy yo Supongo que todos tienen claro No, no estoy sola Pero puedes venir Supone un esfuerzo largo Un camino difícil Claro que estoy con él Muy complicado Enormemente difícil No seas todo Pero usted hablaba de la ITT Como quieras Hay muchas otras compañías Que podrán sumarse a esta acción contra Chile Ya lo sé Las compañías del cobre Anuncian represalias Y las harán Se tratará de establecer el bloqueo a Chile Solo digo que creo que mi hermano se puede confiar Creo que era un punto a favor A no del todo, claro Se ha dicho que hay algunos altos personeros Quizá demasiado altos Del gobierno de la democracia cristiana ¿De acuerdo? Conocí donde compró Una de cuyas acciones terminó con el asesinato De acuerdo ¿Cuál es su opinión? Te esperaré hasta la hora que tú quieras venir Estaré despierta Los mismos documentos secretos de la ITT Hablan de eso Tú sabes bien de qué lado El embajador de Estados Unidos en Chile Dijo que el presidente Frey Era un irresoluto Un vacilante Pero sensiblemente El programa sí que ha terminado Chao Desgraciadamente El tiempo nos ha alcanzado Como siempre Le agradezco mucho su gentileza De venir a visitarnos Muchas gracias Una vez más A ustedes, señoras y señores Y los invito para el próximo programa La próxima semana En este mismo horario y canada Muchas gracias Y mientras esperamos Telenotencia Bueno, vamos a dejar el campo libre Los favoritos de la semana ¿Hm? ¡Gracias! ¿Qué van a hacer con la izquierda revolucionaria? ¿No quieres decírmelo? ¿No? De otra manera, entonces ¿Qué puede pasarle a mi hermano? Yo no lo sé todo ¿Tú eres la policía? Yo no soy toda la policía Sabes bien lo que se ha estado hablando Supongo que conoces bien La declaración del Partido Comunista Sí, a la significación del Partido Comunista ¡Gracias! 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 Salud, compañero. ¿Ha pasado como tigre? ¡Gracias! ¿Y se aprendió karate? ¿Y tú estarás enseñándole estilos para fornicar? ¡Gracias! ¡Algo, mierda! ¿Sabías tú que el teléfono suena mucho en esta casa? ¿Los que dicen que te van a matar? ¿Los que me van a matar? Pero yo no te jure que vas a secuestrar a la niña. Yo me doy direcciones, números de teléfono. Pero yo sé que hay muchas cosas que pueden ser mentiras. Pero sin necesidad de ser policía, sé cuáles son verdades. Sé dónde te acuestas con ella. ¿Te suena el 285268? ¿No te dice nada la casa con el número 5066? Dile que algún día la voy a ir a ver. ¿Te puedo decir lo que te encuentras rico? Para ayudarte. Te has puesto vulgar. Pobre... Y si hay algo que no soporto es a la gente vulgar. Tenemos que tener un estilo, ¿no? ¿Qué estilo? Una manera que hemos aceptado. ¿Más que viene eso del estilo? ¡Gual gente vulgar, oye! Yo solo te pido que hables con franqueza. Que digas lo que quieras. Pucha, eso te cuesta mucho. Bueno, ya. Imagínate que me cueste. ¿Dónde estás viviendo? Imagínate que me cueste todo. Ah, no, no me vengas a hablar de tus angustias personales y de los problemas del país para justificar tu calentura. ¿Quién te crees que eres? Yo estoy sola. ¡Yo! Por eso ponga la música a todo el trapo, para amar ruido. ¡Todo el ruido que quieras! ¡Todo el trapo que quieras! ¡Nada! Yo quiero que yo lo saliera del país. ¡Néptilo! ¡Nada! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Creatoff! ¡Nada! adjustование Oye mi Estoy yendo todo el tiempo Te da cuenta no Yo te quiero Es un grillo Es un grillo Es un grillo Es un grillo No tienes idea de lo lejano que te siento Y es eso lo que no se puede aguantar Es un grillo No te vas a cambiar Tenía fe en todo Yo no soy tan vieja como para empezar a vivir los recuerdos No sé por qué no podríamos arreglarnos ¿Tú no crees? Bueno, pero por qué no Bueno, pero es que las cosas cambian Cambia todo Se trata de eso, está claro, ¿no? Si no fuera así estaríamos hablando de una historia que no existe En eso estaríamos de acuerdo Entonces aquí están las cosas Todas las cosas Nosotros estamos acá ¿Y tú piensas que todo esto va a cambiar solo? No es cierto Tenemos que cambiar nosotros primero Después las cosas ¿Es un discurso? No ¿Qué estabas tratando de explicarme? No es la historia de las personas ni de las cosas Es la historia tuya y mía No estás flotando en el aire No hay torres de marfil ni es la historia tuya y nada más Si somos capaces de cambiar, vamos a cambiar las cosas Si no, no Y ahora no sé cuánto puedo y tengo que cambiar No sé cómo ni por dónde La contradicción andando Pura confusión La nada Atención central Atención central Frente a la Universidad Católica no hay agitación Se está celebrando una reunión donde seguramente será agotada la huelga Es posible que después haya manifestaciones 34 para central 34 para central Hay calma en el sector Salimos para la zona 6 Mantendremos la vigilancia sobre posibles grupos que quieran organizar manifestaciones Cambio para 3 Cambio para 3 Los estudiantes secundarios organizan una marcha sobre el centro de la ciudad Hay algunos grupos que se han visto cerca del Ministerio de Educación Son estudiantes que pertenecen a grupos políticos de la derecha de la democracia cristiana Central para 3 Central para 3 Pasaremos la información y prepararé el bloqueo del centro Cambio Central para 57 Debe movilizarse hacia el Ministerio de Educación 57 para central Dejamos el puesto y cumplimos la orden Cambio Impresión Nime Nime Dice Cambio Nime Eh Ni me ¡Gracias! 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 Los dueños del fondo tomado llegaron alrededor de las 3 de la mañana. Los ocupantes se dieron cuenta y se organizaron para resistir. Así comenzó un tiroteo que dejó un campesino muerto y dos heridos graves. Los carabineros de la zona fueron prevenidos y se presentaron en el lugar de los hechos con lo cual se evitó que el enfrentamiento tomara características más graves. Los dueños del fondo declararon que la propiedad fue tomada por la fuerza por extremistas de izquierda que la han ocupado... Los dueños del fondo declararon que la propiedad fue tomada por la fuerza por extremistas de izquierda que la han ocupado ilegítimamente. Alegan que los campesinos no tienen derecho a mantener la ocupación por la fuerza y que ellos están también dispuestos a emplear la fuerza para desalojarlos. El prefecto jefe de la zona se encuentra en el sitio del suceso y enviará su informe dentro de dos horas. Gracias. Está bien. Te avisé por lo que acabas de oír. ¿Fue muy grande el baleo? Sé poco más de lo que oíste, pero la cosa es fea. La derecha se pone fiera. Esa es una manera de ver las cosas. ¿La otra? Y el sexo de ansiedad de nuestros compañeros ultra. Hay que terminar con las tomas. No son más que provocaciones inútiles. ¿A quién sirve todo eso? La derecha quiere demostrar que no hay autoridad ni orden. Yo no sé lo que pretende esa gente con una actitud que nada tiene que ver con la política del gobierno. ¿Me podrías prestar el teléfono, por favor? Tengo que hacer una llamada. O sea. Te vi anoche en la televisión. Eres un gran actor por venir a tu grado. ¿Tú crees? Claro que se te olvidó un memorándum muy importante de la ITT. Que dice que la extrema izquierda es el único grupo político que puede prestarse las prácticas de provocación, ritmo y la derecha. ¿Vas a ver lo que tenemos de las manifestaciones de las cacerolas? Grupos armados, uniformes, tipos que hacen de jefe. Y un rebaño que obedece con disciplina. La derecha ya está ensayando la técnica fascista. La derecha fue siempre fascista. Por eso es que la técnica de dejarse provocar es peligrosa. Es el juego que quiere el fascismo. ¿Otra sugestión sobre un supuesto olvido de un documento de la ITT? La pijería fascista. Mire. La pijería. Militaria. La pijería fascista. Lleguira. Don Onofre Jalpa. Panelo Romo. Ahí atrás está el Marqués Bulnes, ¿no? También es, sí. Ah, el coronel Lave. Engelberto Frías. Ah, mira dónde está este caballero, don Renan Fontialba. Dán, pues... Y el fascismo joven, ¿no, cierto? Hola. Te estuve llamando por teléfono, pero no contestaba nadie. Quería avisarte que todo el mundo sabe de este departamento. Hasta mismo higiene. Este es mi hermano. ¿Qué tal? Hola. No tenía por qué irse. Me voy a quedar solo un minuto. ¿Cómo? Gracias. Quédate un rato. Les voy a hacer un café. Siéntate, hombre. Bueno, yo me iba, ¿no? Pero después de tomar un café, ¿no? Usted no se quería tomar conmigo. Pero ninguno de los dos se puede pelear con la casualidad. No tengo nada contra usted. No me importa lo que tenga con mi hermana. Sí, pero lo dice como si no le gustara. ¿Usted quiere que tomemos el café tranquilo o quiere discutir? Si hay algo, creo que prefiero discutir. No tengo por qué meterme con usted como persona. No estoy de acuerdo con el policía. ¿Por qué? Porque la policía molesta cuando se vive en la clandestinidad. Pero esa es una decisión voluntaria. En un gobierno de izquierda nadie lo está persiguiendo. Lo que dice daría para hablar mucho. Pero no hablo de mí. ¿Podríamos hablar de la policía y de la vanguardia obrera? Ah. Pero hubo acuerdo de todos en que el asesinato político no era la táctica. Esa es una cosa. Y decir que compañeros revolucionarios son delincuentes es otra. ¿Cometieron un asesinato? ¿Por qué lo llama así? Porque lo fue. Y pusieron en gran peligro todo el proceso llevado adelante por la izquierda. Está mirando la suerte de todo el proceso. Sí. Y quedamos en que usted tampoco estaría de acuerdo con el atentado. Entonces hablaremos de la suerte y del destino. Lo que quiere decir que creemos que vamos para alguna parte. ¿Y usted no lo cree? Andando se aprende que hay formas de lucha distintas, momentos distintos. En un momento un atentado puede ser un error. Sí, lo puede. Tan error como reprimir ahora a los fascistas de patria y libertad con los reglamentos municipales por infracción al tránsito. Entonces usted partió pensando en la suerte de la revolución chilena para llegar a la conclusión que esos compañeros equivocados son delincuentes. ¿Qué hace un policía con los fascistas? El fascismo crece día a día, ¿no es así? Mida la responsabilidad de los dirigentes de izquierda que no combaten con energía el fascismo. Mídala pensando en las suertes y en los destinos. Y verá que por su debilidad los dirigentes de izquierda, según su teoría, son también delincuentes. Un momento. No es bueno mezclar las cosas. Concretamente estamos hablando de un asesino. El café. Gracias. No, no es bueno estar mezclando las cosas. El asesinato en un momento determinado bien pudo haber sido el estallido. Y entonces, todo lo ganado, bien se pudo haber ido al diablo. ¿Con qué clase de moral define el asesinato? Con la burguesa, me imagino. Dígame cómo seguimos el diálogo. ¿O hablamos de táctica o no? Nos metemos en la moral y tenemos que ponernos de acuerdo si vamos a seguir usando los viejos valores. Exacto. Todo consiste en que nos agarremos de sus reglas de juego. Yo estoy de acuerdo en eso. La suerte del proceso revolucionario. Pero hay una desmovilización popular terrible. ¿Cómo se arma un destino así? Y el enemigo prueba nuestra debilidad. No creo que usted piense que esas viejas ridículas que golpean cacerolas no son más que mujeres ingenuas. Un jefe de policía sabe lo que hay detrás, aunque ni siquiera las viejas lo sepan. El fascismo quiere tomar a la calle, la iniciativa, quiere movilizar, porque no tiene pueblo. ¿Entonces qué? ¿Salir a la calle y dispararle? No parar la energía de nuestra gente. Dirigir su fuerza de movilización. Entender que quiere ir para adelante. El enfrentamiento. A esta hora todos deben tener claro que es bien posible. Una cosa es provocarlo. Y otra cosa es prepararse. ¿Piense que por ahora solo le hablo de preparación? Y podríamos estar de acuerdo. ¿Tanto mejor? Y tal vez la policía no le sería tan desagradable. Esa es otra parte. ¿Sí? Respecto de la vanguardia obrera, usted debe cuidarse. La policía los reprimió a balazos. Mejor suerte tienen los fascistas, que apenas son multados por ruidos molestos. Cuídese. Justamente porque son compañeros equivocados. Están desesperados. Respecto de la clandestinidad, usted sabe que el secretario general del Partido Comunista pidió la represión para los aliados revolucionarios dentro de la izquierda. ¿Qué me aconsejaría usted? Creo que será un problema. Si es así, va a tener que definirse. Y otra vez va a tener que ponerse de acuerdo respecto a qué clase de moral va a echar mano. Mañana seremos nosotros los delincuentes. Y puede que el crimen sea sostener lo que le he dicho. Van a necesitarle a la policía. Si no, no hay represión. ¿Qué va a decidir usted? No hay represión. No hay represión. ¡Gracias! 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 Nada todavía. Pero algo viene. ¿El dólar negro cómo va? Va en 2.90 y sigue bajando. De 3.40... Tiene que haber entrado mucha plata. ¿Para qué quieren mucha plata? ¿Para comprar armas? ¿Aquí? ¿A quién? Hipótesis 2. Terrorismo. Armar una máquina terrorista. Una máquina bastante grande. Sería una máquina grande. Otra hipótesis. Pagar a los gremios para que se movilice. ¿Qué clase de gremios? Clases media para arriba. Técnicas fáciles. ¿Se elige la tercera hipótesis? Es la que más me gusta. A mí también. ¿Armas cercados? ¿Mete huelgas? ¿Paros por todos lados? ¿Debería meterle un fósforo al enfrentamiento? ¿Debería meterle un fósforo al enfrentamiento? Del punto de vista policial, claro. Ese es el resultado. Del punto de vista político, mucho peor. Estamos en la policía. Para que resulte el fascismo, se necesita el apoyo de masas. Ahora, ¿qué pasa? Que las masas están con nosotros, no con ellos. Ellos siempre tienen la posibilidad abierta de la clase media. La clase media adquiere plata. Y ese es un buen terreno para el fascismo. ¿Y es masa? ¿Y es masa? Y se va a necesitar muchísimo dinero para moverlo. Todo va para provocar el enfrentamiento, ¿no? Y es ahí donde el crema izquierda sirve al enemigo. Y es un buen terreno para el fascismo la debilidad de quienes quieren combatirlo. Hoy vamos a discutirlo. Discutámoslo. Yo no te he dicho que la posibilidad de un enfrentamiento no existe. Son dos cosas distintas. Una cosa es el fascismo, y eso es grave. Y otra cosa es tu bronca con los ultras, y eso también es grave. ¿Y tú sabes por qué? Porque para poder acabar con el fascismo necesitamos a todas las fuerzas de izquierda. Completamente a toda la izquierda. Lo que yo te he discutido son las oportunidades. Cuando tácticamente es claro que un enfrentamiento no es bueno, todo el que ayuda a una provocación es un enemigo. Hoy me encontré. ¿Por qué? Aló. ¿Pero por qué me molestas siempre? ¿Hasta cuándo sus amenazas? Equivocadas porque sostienen instituciones heredadas de la burguesía. Si usted como dirigente de izquierda sigue usando sus influencias para ganar ventaja. Ventaja de poca monta, por ejemplo, en el Congreso o en servicios poco claros. ¿Usted está seguro de eso? Yo recurro a su conciencia. Estamos hablando de eso, ¿no? Yo digo que todos esos tejemanejes no son graves como hechos. Lo que sí me parece grave es seguir actuando como antes. O sea que no ha habido ningún cambio, no ha habido ninguna revolución. ¿Usted me ha llamado para hacerme una acusación formal? Usted me entiende mal. Yo no le estoy hablando como policía. Entonces no le entiendo. Porque lo que usted hace es desacusarme. Según usted yo hago cosas oscuras. Debo ser una especie de oveja negra. Las cosas morales no son tan tajantes. ¿Es entonces un problema de matices? Hablemos claro. Usted sabe que hay algunos obreros influyentes en el negocio del mercado negro. Y algunos compañeros nuestros. Puede que ni siquiera se den cuenta de que lo grave es el problema de la conciencia. La conciencia política. Y eso sí que son matices. Yo no estoy por el mercado negro. Supongo que eso no tiene claro. Solo quiero decirle que tal vez un cambio revolucionario dependa de puras cuestiones de matices. Tal vez usted sabe poco de la lucha política. No, pero no le quepa la menor duda de eso. Si son puros simplismos míos nada más. Yo estoy de acuerdo en que la experiencia nuestra es muy interesante por su bajo costo social. Un paso al socialismo sin gritos, sin llantos. Pero ¿cómo se reemplaza la fuerza moral del combatiente? ¿Sabes lo que yo creo? Que solo puede ser reemplazada por una inmensa eficacia. Por una responsabilidad sin límites. Por el desaparecimiento de todo sectarismo. Que cada hombre sea elegido por su capacidad moral, por sus conocimientos. Eso es casi una declaración emotiva. Un momentito porque no he terminado todavía. Y además creo que puede ser puesta en práctica. Bien. Si no hay violencia, entonces nos queda por enseñar toda la verdad y la necesidad de los cambios. Con el ejemplo de nuestra eficacia y nuestra honestidad. Es injusto lo que usted dice. Los partidos llevan mucho tiempo. Años y años en la lucha. Ninguna victoria, ningún paso ha sido gratis. Ha habido mucho sacrificio, compañero. Aunque usted no lo crea. Porque su opinión, más que crítica, es algo anárquica. Pesimista. Ya tu hernilla al revés. No quería decirlo. No creo que nos entendamos mucho en el diálogo. Yo quería decirle una cosa y usted quería decirme otras. En síntesis, usted quería hacerme algunas recomendaciones. Supongo que puedo tomar esas recomendaciones como... como un acto fraterno de un compañero. Ya que lo sé. La policía no me ha llamado para acusarle. No, lo aseguro que no. Apenas fue una idea mía. ¿Algo más? No, lo aseguro que no me hacía. No. 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 ¿Qué se cuenta de nuevo por la web? Bueno, como siempre. ¿Se han visto caras nuevas por allá? Sí, unas que otras, pero las nuevas. ¿Desde cuánto tiempo que se ven esas caras nuevas? Unas dos semanas. Oye, ¿gastan? Sí, mucho. Dime, ¿quiénes son esos gallos nuevos? No tengo idea. Tú siempre has tenido buenas ideas. ¿Usted exagera, jefe? Siempre te has portado bien con nosotros. Bueno, jefe, al agua llega gente, mucha gente, toda clase de gente. Esa gente no nos interesa. Lo que nos importa son esos gallos que andan con plata, con mucha plata. Porque eso dijiste, ¿no? Sí, eso dije, mucha plata. Si eso está bien, cabrera, ya sé que los pescados gordos hicieron el reparto. Pero ¿quiénes son los nuevos? Bueno, creo que son camioneros, dueños de camiones. ¿Por qué? Bueno, porque había un grupo hablando entre ellos. Hablaban de camiones y viajes a todo el país. ¿Y después? Después, se tomaron las mejores mineras a casa y se pusieron a tomar. Con mucha plata, ¿eh? Al final, pagaron la correa para todo el mundo y para eso se necesita mucha plata. ¿Eran camioneros? Sí, camioneros. Eso es lo que vi. ¿El patrón de la UAD se ve contento? Sí. Y supongo que algunas noches habrás recibido algunas visitas importantes, ¿no? ¿Llegan visitas importantes? Sí, políticos. Gente de arriba. Los había visto antes. Ahora llegan nuevamente. Son gente metida en política. Esos son los de la torta, ¿no? Hola. Sí, soy yo. ¿Por qué tan raro? Me siento bastante mejor. No, eh... Te llamaba para invitarte a comer esta noche. ¿Viene en la esquina? ¿Por qué? Como en los mejores tiempos. De acuerdo. Muchas gracias, señora. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Quieres un trago? Sí. Pregunté si querías algo. No, gracias. Aló. Sí. Sí, él está. Es para ti. Aló. Sí, soy yo. ¿Cómo? Sí, por supuesto que es grave. No te preocupes, voy inmediatamente. Chao. No te vayas. Te advierto que tienes que seguirlo ahora. Te lo explicaré más tarde, lo vas a entender. Lo estás decidiendo. Lo siento. Tengo que ir. No te atiendo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tu responsabilidad... Yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que le pueda pasar a los demás. Yo creo que la lucha no es por eso. ¿Ah, no? ¿Y por qué es la lucha, entonces? Los que le pegaron a mi hermano bien pueden ser amigos tuyos. No digas locura. Y quieren que tomes una decisión y la tienes que tomar ahora. A pesar de todas las dudas... A pesar de todos los errores... A pesar de todo lo que no tengo claro... Debo quedarme donde estoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Se comete un error oponiendo la explotación capitalista y la opresión. Es necesario acentuar que la verdadera estafa que constituye la explotación capitalista se opera sobre la base de un contrato. Si es cierto que este contrato transforma necesariamente el trabajo, es decir, la praxis en mercadería inerte, es verdad también que en su forma misma es relación recíproca. Se trata simplemente de un intercambio entre dos hombres que se reconocen en su libertad. Simplemente uno finge, finge ignorar que el otro está empujado por las presiones de sus necesidades a venderse como un objeto material. Pero toda la buena conciencia del patrón descansa en este momento del intercambio, en el cual se supone que el asalariado ofrece en toda libertad su fuerza de trabajo. Es aquí todavía en que el antagonismo y la competencia de los trabajadores mismos hacen bajar sus exigencias. El patrón se lava las manos. Este ejemplo muestra que el hombre no se transforma en cosa para el otro y para el mismo, sino en la medida que es empujado por la praxis como una libertad humana. El respeto absoluto por la libertad del miserable es la mejor manera, en el momento del contrato, de abandonarlo a sus miserias materiales. Veo que eres un sociólogo protegido, ¿no? ¿Cómo te va en tu vida de policía? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué has venido a verme después de tantos años? Al mejor alumno no se le puede negar una visita, al contrario, es un placer. Te veo algo triste. Es cierto. Es como si yo fuera un creyente con la fe debilitada. Y ando en busca de un confesor. ¿Se entiende eso? Se entiende muy bien. Entonces voy a tratar de explicar, señor. Ocurre que estás en el mundo terreno. Bueno, los policías deben ser como los arcángeles del mundo terreno. Elegiste el camino de la acción práctica. Yo ayudé a enseñarte la condena de la ideología burguesa progresista. Pienso que eso me ha hecho individualista. Frente a la masa, eso sirve de poco. Puede ser. Pero la teoría no debiera alejarte de la realidad. La historia va a ser construida por la masa. ¿Te están asustando las condiciones en que yo pueda ser? Podría confesarle que sí. Habla claro. Sin claridad, una confesión no sirve. Es innegable que la clase media, que la derecha y la reacción prefieren mil veces el fascismo a la dictadura del proletariado. Es natural. El fascismo le garantiza mejor a la clase dominante la conservación de sus valores. ¿Y qué es lo que pienso yo de la dictadura del proletariado? No sé. De repente tengo temor. Y me parece que no es legítimo que lo tenga yo. Dilo. La aparición de la burocracia. Tengo miedo de que se ahogue el humanismo. Esos son los problemas terrenos. ¿Qué podría decirte yo? No debes dudar de la justicia y la generosidad de la masa. De acuerdo, pero es que no quiero imaginármelas convertidas en simples instrumentos de la productividad o en cifras o en combatientes o en simples activistas políticos. De repente hay personas muy precisas que son la historia. A lo mejor no es marxista lo que le estoy diciendo. Están en la realidad, ¿no? Por ahora los dirigentes que tenemos son los mejores dirigentes que puedes imaginar porque forman parte de la realidad. Mira, es muy fácil transponer por la vía de tu intelectualismo la línea en que pasas de colaborador de un proceso aunque algunas cosas te hagan resinar los dientes. de colaborador, como te digo a la de crítico inútil apurado por las aceleraciones de tu sofisticación ideológica. No, por ese camino hasta sin darte cuenta puedes terminar el traidor de la masa. No me atreví a meterme en la acción práctica como tú. A veces quizás siempre es más fácil ser ideólogo que ejecutante eficaz. Hay condiciones distintas. Yo miro miro nada más. Sí. Bueno, gracias, profesor. No quise molestarlo. Respecto a lo otro sé cuál es tu preocupación. En esa parte estoy contigo. La más perfecta teoría de la ciencia política para mejorar al hombre debe ayudar al hombre. No son chocheras intelectuales. Si eliges andar en la acción práctica vas a tropezar a cada rato con que la práctica choca con tu ideología intelectual. Mirá, dos cosas. Puede ser aparente o puede ser un mal error tuyo. Adiós, profesor. Gracias. Pero si descubres que hay cosas que son la represión del humanismo combátenlas. Cuéntenlas. Cuéntenas. 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 Te hice buscar porque hay un grupo de guerrilleros argentinos que se escaparon de un penal de la Patagonia y secuestraron a un avión. Vienen para Chile. ¿Y? La situación no es muy clara por ahora. Pero te advierto que esos argentinos tuvieron un valeo. Hay algunos militares muertos, parece. Hay gente de izquierda, ¿no? No lo sé. ¿Cómo que no? Si hay gente de izquierda sabrán que venir a Chile después de secuestrar un avión y escaparse de una prisión militar es creando problemas a nosotros. ¿Esa es tu idea de la solidaridad? En cierto momento los sentimientos debieran contar poco. Concretamente, ¿tú piensas que habría que devolverlos a la Argentina y condenarlos a un pelotón de fusilamiento? Siempre tienes que elegir, ¿no? ¿Elegir? ¿Entre qué y qué? ¿Darle espalda a otros compañeros revolucionarios en nombre de qué clase de moral? La moral que nos exige cuidar de nuestro propio proceso. ¿Es esa la orden que hay? ¿Devolverlos a la Argentina? Te he dicho que la situación no es clara. Te he dado mi opinión. Sin sentimentalismo. Mi opinión es completamente distinta. Si son compañeros nuestros, si son revolucionarios, tenemos que ayudarlos. Nuestra organización ha tomado y aplica la concepción clásica marxista acerca de las organizaciones que necesita el proletariado y el pueblo para llevar adelante con eficacia un proceso de guerra revolucionaria. Es decir, una fuerza militar, un ejército popular que lleva a los sectores, a los sectores amplios, a los sectores siempre explotados, a tomar las armas, a organizarse militarmente y a enfrentar a la fuerza militar de la burguesía. Respecto de lo que dice el compañero, hay que agregar que un ejército del pueblo precisa de una dirección política clara, dado que lo principal de un proceso de guerra revolucionaria es la política. Es por eso que nosotros comprendemos que el ejército popular debe contar con la dirección de un partido marxista, de un partido marxista-leninista. ¿Por qué se ha dicho que este es un movimiento guiarista-otrosquista? Nuestro partido se define ideológicamente como marxista-leninista y recibe los aportes de todos los revolucionarios que han trabajado en otras naciones. Entre ellos, el de nuestro principal comandante, el Che Guevara. También recibe los aportes que ha hecho Trotsky a la revolución, que ha hecho Ho Chi Minh, que ha hecho Mao Zedong, el general Yab. Nosotros creemos que definir de troquista una organización es una definición insuficiente. Pero lo fundamental es que se llame a las masas a liberar con decisión la guerra de la Segunda Independencia, siguiendo para ello el pensamiento y la acción del general San Martín y del comandante Guevara. ¿Ha habido resultados? ¿Cómo se actúa? Bueno, puede darse un ejemplo. Las acciones de reparto de víveres han dado resultados extraordinarios desde el punto de vista de la penetración política, ya que las masas se identifican con la guerra con las necesidades propias de ellos. Pero hay otros grupos armados en la Argentina. Sí, es un hecho objetivo, pero nosotros creemos que es positiva las relaciones fraternales entre las distintas organizaciones. Discutimos los problemas fundamentales. Nosotros creemos que es posible una sólida unidad de principios, posible y además realizable. Por otra parte, siguiendo la orientación del comandante Che Guevara, entendemos que ante el enemigo común, el imperialismo yanqui, enemigo de todos los pueblos latinoamericanos, es necesaria la unión de las distintas organizaciones revolucionarias que en cada país encabezan la lucha de sus pueblos. Creo que la dirección reconocida de todos los grupos revolucionarios latinoamericanos es Cuba. Se ha dicho que ustedes antes, según agencias norteamericanas, habrían opinado negativamente del gobierno del presidente Allende. No, eso no es verdad. Es una tergiversación. Hubo una conferencia de prensa en Buenos Aires en la cual lo único que hemos dicho es lo que ha dicho el propio presidente Allende, que él tiene el gobierno pero no el poder. A propósito de eso, hemos llegado a Chile y estamos agradecidos de la hospitalidad que nos han brindado los verdaderos revolucionarios chilenos. Sabemos que podemos contar con la solidaridad y la fraternidad de quienes comprenden la verdadera significación del proceso revolucionario latinoamericano. En Chile están nuestros hermanos y tampoco dudamos del valor revolucionario del presidente Allende y de su sentido fraterno y humanista. perdona que te haya hecho venir. ¿Puede bajar? Quería decirte que supe en el cuartel que va a haber una acción en alguna forma. ¿Qué acción? Policial. ¿Qué población es? No sé. ¿Pero por qué me lo dices a mí? Porque sé que podrías interpretarlo de mala manera. ¿Pero qué es lo que debo interpretar, hombre? Óyeme. ¿Por qué debo interpretarlo mal? No sé, creo que te conozco un poco. Dime la verdad. Te digo que me escuches. Se trata de una acción contra delincuentes. Normal. Absolutamente normal. Nosotros no tendremos nada que ver. Se trata de delincuentes. En los campamentos y poblaciones hay mucha gente que está en desacuerdo con las tácticas del gobierno. No le des un significado. ¿Y por qué crees que tienes que contármelo a mí? ¿Te molesta mi lealtad? Es lo que yo sé. Es lo que yo creo. Existen dos chiles. La superestructura con los tribunales de justicia, el parlamento, la Contraloría. Claro, ahí se vive un proceso. Ese es el falso. El otro se vive entre la gente desde abajo y no puede avanzar. Estás exagerando. No exagero nada. Los luches de clases hace rato que ya comenzó en Chile y la superestructura se hizo para para desmovilizar a una clase. Y nosotros estamos con los pobladores. Pero no con delincuentes. Ten cuidado. Hay ciertos grupos que tienen más interés en ganar ventaja para su propio poder que luchar francamente por la unidad popular. y una acción policial en las poblaciones... Hablemos claro. ¿Tú crees que el gobierno... Yo no he dicho el gobierno. Yo no dije eso. Yo no dije Allende. Yo dije grupos. Eso dije. Y por último, tómala como se te ocurra. Lamento que no me crea. A ti puedo creerte, pero ¿estás seguro de que tienes toda la información? ¿Sabes lo que es la participación? Son muchas cosas. Para empezar, hay una forma de movilizar a las masas. Y esa es nuestra falla. Cuando la gente hace cosas, cuando la gente quiere hacer cosas, cuando inventa, cuando improvisa, cuando se agita, nosotros decimos que son provocadores. De nuevo, el mismo tema. No, hombre, entiéndelo. Entre los campesinos y las poblaciones hay un instinto. Y al vencer nosotros, creyeron que ellos podían desatarlo. Se pueden admitir todos los pliegos de peticiones, todas las actas de advenimiento, todo el economicismo, pero eso no es participación. La única salida es la libertad de contratar y de decidir. Lo principal acá yo creo que es que el gobierno de una vez por todas se decida a poner mano dura. Porque una revolución democrática yo creo que es muy poco factible acá en Chile. Porque de todas maneras el imperialismo se nos va a meter como está metido en tantas industrias, en los mismos campamentos también están metiendo gente de los partidos de derecha para atornillar al revés, como se llama, no dejar trabajar tranquilos. Claro que a mi juicio yo creo que el gobierno podría poner mano dura si quisiera, tuviera la intención y tuviera los medios para ponerlo. Porque yo incluso quisiera, aunque parezca insistente, volver al asunto principal. porque creo que a todos los que estamos participando en el proceso nos está faltando información, se nos está negando la información. En la medida que el gobierno se apoya en las masas, en las movilizaciones de masas, y no coyunturalmente porque el gobierno se apoya únicamente y exclusivamente en las masas cuando hay una elección o cualquier tipo de cosa, le pongo el ejemplo del reajuste. Por eso, en la medida que el gobierno se apoya en las masas, en las movilizaciones, éste se fortalecerá siempre y cuando lo quiera. Pero hay una cosa que el gobierno aquí tiene dos salidas. Bien decidirse a gobernar solo y la otra salía el apoyo a las masas en medio peligroso. Porque habría que saber a ciencia cierta con qué cuentan las masas para apoyar al gobierno. Y tenemos la contra de las fuerzas armadas que es bastante y sabemos que están preparados. Pero las fuerzas armadas también son pueblos. También tienen dentro de ellas la cuestión de la lucha de clases. Los altos mandos apoyan a los comerciantes. Los sectores reformistas dentro del gobierno apoyan a los comerciantes. En fin, para ellos está clara la película. Para nosotros no está clara porque no nos atrevemos a atacar el reformismo como se debe atacar. Lo que debería hacerse acá a mi parecer tiene que ser una revolución pero revolución. No revolución de palabras ni de hechos sino que es una revolución sin apellido, sin nada. Y vamos que cambien las cosas. El problema es que una revolución por la vía democrática es muy larga. los reflectores verificando. Listos. Avísenme en cuanto a la población esté completamente rodeada. El personal está listo en el sector norte. Verificate. El sector sur. ¿El sector sur estará suficientemente bloqueado? Sí, por supuesto. Atención. Atención de las señales de luces al sector sur. Atentos. Atención central. Atención. Son las cuatro y un minuto. Atención central. Atención central. Claro, porque hay una cosa. Se ve claramente que por parte del gobierno hay sectores que están en este momento sectores reformistas que están intentando conciliar con los sectores reformistas de la burguesía, sectores centristas de la burguesía para así ir ganando tiempo dicen ellos y aumentar un poco la correlación de fuerzas hacia la izquierda. Pero esa cuestión no es lo fundamental porque con eso solamente se logra llegar a muy largo plazo a democratizar el Estado burguien y no se llega a romper con el Estado burguien y implantar en su lugar la dictadura del proletario como debía ser. Entonces ante esto yo creo que lo principal es seguir impulsando las movilizaciones de masa a crear la conciencia en el pueblo atacando a la burguesía en los puntos que más les duele en su economía en sus fábricas tomándose la fábrica implantando el abastecimiento directo y creando formas de poder popular para que sí a través de esto llegar a preparar las condiciones en la masa y no por arriba en los pasillos ni en conciliaciones a dar las relaciones a dar la posibilidad de llegar adelante con una verdadera revolución socialista. Gracias. Gracias. Hola. Adelante. ¿Quieres un trago? No. ¿Qué ocurre? Tú lo sabes. Lo sabes exactamente. ¿Qué cosa? Y no conviene a tu oposición que te hagas el tonto. Hay algo que te altera me parece y no creo que sea el procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Hubo un asalto de una población callampa. Hubo gritos, heridos, muchos heridos y un obrero muerto. ¿Y por qué tengo que saber todo eso? ¿Por qué yo? Porque estuvimos hablando de eso. No confundas una crítica mía a la ultraizquierda y siempre la haré con una diligencia policial en búsqueda de un delincuente escondido de una población callampa. Ah, entonces ¿sabes de lo que estoy hablando? Me atengo a los resultados. Hay un obrero muerto. Esas poblaciones están llenas de compañeros nuestros. Si puede que no estemos de acuerdo con muchos de ellos. Puede, puede ser. Pero lo único que no podemos hacer es ignorar que esos compañeros están en la misma lucha que nosotros queremos seguir. ¿Declaración de ultraizquerdista? No seas estúpido. Yo no quiero estar comprometido en la muerte de un obrero. supongo que nadie habrá querido matarlo. Supónlo. Pero está muerto. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Nadie tiene que ver. tenemos que quedarnos en silencio. Como si la toma definitiva del poder no fuera una cuestión que tenemos que enfrentarla juntos. ¿Y cómo mierda vamos a estar realmente juntos si somos incapaces de superar nuestras diferencias y dudas mediante la discusión ideológica? No olvido que eres un intelectual. Podemos perder el tiempo en discusiones. Dejar que cada uno haga lo que quiera mientras el enemigo está muy bien ensamblado. Perfectamente bien ensamblado. En eso estamos de acuerdo. Y debe estarse divirtiendo mientras nosotros nos agarramos a tiros. ¿No supondrás que me alegra la noticia? Espero que no. Pero tenía que decírtelo ahora mismo. No hemos participado. De acuerdo. Ni tú ni yo. Pero el silencio también hace culpables. ¿Contra qué quieres estar en definitiva? Contra todo lo peor. Y solamente nos vamos a salvar si logramos borrar de nosotros todas las huellas. estoy contra el sectarismo. Quería decírtelo ahora. Por si te sirve de algo. premios que agrupan a los dueños de camiones han resuelto mantener el paro. La huelga ha paralizado las provincias y la capital. El abastecimiento se ha hecho difícil y en algunas partes imposible. se hará un llamado a todos los choferes que quieran colaborar con el gobierno para superar los efectos de la huelga. Pero es necesario estar alerta. La derecha ha dado la orden para que el comercio de todo el país cierre sus puertas. Los hospitales quedarán sin los médicos salvo los médicos de izquierda que continuarán en su tarea. Hay orden de paralizar los colegios, las postas públicas, las centrales de distribución. La gran operación para detener a todo el país y provocar la caída del presidente Allende está en marcha. La derecha y su aliada a la democracia cristiana cuentan ahora con grandes cantidades de dinero para pagar a los huelguistas que esta vez son los comerciantes, los industriales, los profesionales, los estudiantes de derecha. Es decir, el gobierno ha hecho un llamado a la movilización popular y a la resistencia al fascismo. Este golpe de octubre está preparado desde fuera y dentro del país. Toda la unidad popular sin distinción de partidos debe ahora reaccionar y enfrentar el desafío empleando la respuesta que puede dar la masa. Esta es la bodega entonces de fardo, de despacho que se llama, donde se guarda la mercadería ya empaquetada, lista para ser despachada. O sea, que inmediatamente al lado afuera tenemos el lugar donde vienen los camiones a buscar, digamos, los fardos listos ya para despachar. Por esta bodega tenemos otra más abajo porque en realidad no daría asco solamente esta bodega. Bien, compañero, la visita mía aquí es bastante clara. Nosotros queremos saber si ustedes están organizados en un comité de vigilancia, sobre todo por los acontecimientos de octubre. ¿Qué me podría dar un dato sobre eso? Claro, o sea, nosotros en este momento estamos organizados, ¿cierto? Y vemos que es necesario que estemos organizados por el hecho de que la burguesía, es cierto, ha hecho un paro paronal que perjudica netamente a los trabajadores. Hacer un comité de vigilancia permanente, con gente preparada, con gente dedicada solamente a eso. Entonces, nosotros acá en el Metropolitano teníamos una vigilancia vigente como para cooperar con los comerciantes, qué sé yo, asaltos. En realidad nos dimos poco a poco cuenta, digamos, como sin saberlo estábamos unidos sin diferencias políticas. Ahí había un comunista junto a un socialista, junto a un FTR, etcétera, unidos con una misma causa. Porque, mítese que se anuncia en agresiones económicas ya por el medio de la Quineco, que quiere embargar a los pobres. Entonces, por eso nosotros unidamente, ferramente, contra un solo enemigo, un solo enemigo común que es el imperialismo y el capitalismo. Los trabajadores debemos organizarnos más todavía, debemos presionar, ¿cierto? Presionar al gobierno para que el gobierno radicalice su proceso, para que no actúe con mano blanda cuando se sienta presionado por los patrones. El gobierno debe tener confianza en los trabajadores. El día cuando se inició el toque de queda, como un cuarto para las dos de la noche, pasó un Peugeot y un Pia 600. Miraron algo de cinco bombas el Molotov a la encuadernación, que es la sección más importante de la empresa. Nosotros mismos acá, cuando vimos que fuimos afectados por los mobios, provocados, entonces ahí nosotros tomamos determinaciones de también nosotros responderle a las agresiones a ellos. No es un paro, digamos así, gremialista, como dicen ellos. Es pura chía no más un peño, porque lo que pasa es que ellos quieren derribar el gobierno, el gobierno popular. Y se vio ancianos, se vio, por ejemplo, niños con unos palitos así en las manos, se vio señoras con unas escobas corriendo hacia la industria. Era una caravana que venía desde Cluipi, cual sur de San Joaquín hacia acá, de este lugar, porque había sonado el pito y las personas sabían de que algo anormal tenía que pasar a esa hora a las dos y media, tres de la mañana. Las clases dominantes, las clases que no quieren dejarse arrebater el poder, todo el poder político que aún cuenta, porque tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos una parte de poder, que el poder ejecutivo, que el presidente es un ministro y nada más, que la justicia está en manos todavía de los ricos. ¿Por qué el gobierno le aguanta tanta hueán a estos gallos? Porque nosotros como trabajadores no estamos dispuestos a retroceder y llegado el momento de una situación crítica que es la que buscan ellos, no creo que vamos a ser nosotros los que vamos a arrancar. Los sectores del gobierno se plantean de que si solemos se llegará a una vida pacífica, ¿cierto? Y nosotros creemos de que no es posible. Mi concepto es luchar hasta la muerte por este gobierno. Si es necesario tomar las armas, la tomaré con pena. ¡Gracias! 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 ¡Deseaba que los trabajadores hubieran salido a la calle para incitar a través de actos directos la reacción de los trabajadores y buscar un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y el pueblo! Es decir, entre los dos sectores fundamentales en que ha descansado y descansará este gobierno. Nunca en la historia un gobierno tuvo un apoyo más sólido. Los trabajadores unidos, la inmensa mayoría del pueblo de Chile, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos y ancianas, unidos en la defensa de la patria, trabajando más con un sentido superior de responsabilidad y junto a ello, y junto al gobierno, obedeciendo la constitución y la ley, las fuerzas armadas, carayneros y investigaciones. Y la conciencia de los trabajadores ha sido tan sólida, tan firme, tan clara, tan revolucionaria, que no se ha detenido una sola industria. Y aquellos que dijeron que pagarían las empresas en esa industria, cayeron en más absoluto rinidio. Y aquellos patrones que tuvieron la ingenuidad de creer que porque tenían las llaves, bastaban para que una empresa cerrada a sus puertas no produjera, se encontraron que los trabajadores entraban a su casa, porque ahí laboran, porque el trabajo que ahí tienen vive, y porque tenían derecho, frente a la actitud sediciosa, los que no querían producir, los trabajadores les enseñaron cómo, con una conciencia nacional, ellos, contra la voluntad de los patrones, hicieron caminar las empresas, produjeron, trabajaron, y de esa manera, derrotaron a los fascistas. ¿Me hiciste llamar? Siéntate, por favor. ¿Por favor? Bueno. Parece que ya pasamos la tormenta. Ni este septiembre ni este octubre se me olvidarán nunca. ¿Por favor? Y no hay ni un solo maldito trago para poder brindar. Pasamos la crisis, pero las pérdidas son de millones de dólares. Las huelgas organizadas por la derecha dejan heridas graves. El precio era mucho más alto, y tú lo sabes. Lo que querían la huelga de los patrones era derrocar a Allende. Pero les falló. Fracasaron. Quería decirte que tenías razón. Fracasaron por la movilización de las masas. Fue por eso, ¿no? ¿Y por qué yo he tenido razón? Porque creo que conoces a la gente más que yo. Tal vez mucho más que yo. Pero prácticamente. A lo mejor tú siempre supiste que iban a montar guardias en las fábricas, que iban a caminar kilómetros para poder llegar a sus trabajos, a pesar del paro de los empresarios de buses, que los médicos de izquierda iban a hacer fracasar el paro de los hospitales, y que los comunistas estaban dispuestos a enfrentarse a los fascistas en la calle junto a cualquier otro compañero, de cualquier otro partido. ¿Y tú? ¿Yo? Tuve que ir a verlo. Y aprendí la capacidad de la masa si se la moviliza. La movilización popular existe. No te engañes. Existió ahora. No, déjame terminar. Si no quiero discutir contigo, hombre. Al contrario, tengo algunas explicaciones que darte. Si hasta el sectarismo desapareció durante octubre. ¿Pero sabes por qué? Porque la gente tenía un gran problema y una gran tarea que resolver. De acuerdo. Y con una tarea precisa, cada uno entiende que debe enfrentarla solo y unido a los demás. Solo y junto a los otros. Eso te prueba que existe. Eso me prueba que es verdad. Que es posible enfrentar la verdadera revolución. Tómalo como quieras. Es organización. Capacidad de responder al enemigo. Hemos derrotado un paro criminal de los patrones. La gran victoria se la debemos a la masa. Ahora está movilizada. Y ya no se puede desmovilizar. Hay que dejarla crear, que le eche para adelante. Dos cosas para no desmovilizar a las masas. Primero, una verdadera participación de los trabajadores. Y segundo, que ningún grupo ajeno a las masas tome sus tareas. Ni siquiera sus dirigentes, aún en nombre de la más sagrada burocracia. Exactamente no sé por qué vine. Lo tenía más claro cuando lo decidí ayer. Sí, ayer. Fue en algún momento. Creo que me sentía muy cansado. Concretamente, ¿qué quieres? En primer lugar... ...verte. Ya te dije que me sentí un poco cansado. Y en segundo lugar... ...verte. Te has humanizado. En dos o tres cosas. Tuve la sensación de que te necesito. Pensé que no se puede ser combatiente. Algunos pueden, claro. Tal vez, a los verdaderos. Pensé que no se puede intentar ser combatiente y tener como objetivo a toda la gente. Toda la gente. Es demasiado abstracto. ¿Cuál fue el resultado? Ahora no lo sé. Conozco tus tramos. Hablemos directo. Nosotros hemos terminado. Para mí eso es claro. Simplemente no te necesito. Y si no te necesito, no te amo. Tal vez no lo entiendas. Solo quería verme un poco a mí mismo entrando aquí. Han ocurrido cosas. Siete mil cosas. Si es verdad que ya no nos entenderíamos. Solo estoy tratando de desvistificarme a mí mismo. ¿Podrías tú? ¿Vienes a darme lecciones? Ninguna. Entonces viniste a decirme que la gente es abstracta. Claro. Pero no en el maldito sentido que tú lo entiendes. ¿Cuál entonces? Tú vives entre gente precisa. Con cosas precisas. Un pulmón respira. Un corazón bombea. ¿Qué ocurre entonces con la ideología? Ahora empiezo a comprender. ¿Lo ves? La gente camina hacia una ideología. Una ideología de todo. Sobre todo. Y allí comienza la automistificación. Yo estoy con los pobres. Yo quiero la revolución. Yo estoy. Yo soy. ¿Y tú partiste de sociólogo y quieres ser policía? No es eso exactamente. ¿Ase dónde caminas? Creo que aprendí la modestia. A veces es más importante ser eficaz que ser revolucionario. A veces creer ser revolucionario no es más que una neurosis. No quiero decir que la toma del poder dependa de la eficacia. Es la ideología. En ese esquema yo no sirvo para nada. Tampoco vine a decirte eso. No has cambiado mucho. Aunque tú hablas de dos o tres cosas. En el fondo de los fondos, creo que vine a pedirte ayuda. Y ahora me doy cuenta de que vine a decirte Dios. Y ahora me doy cuenta de que vine a decirte Dios. Y ahora me doy cuenta de que vine a decirte Dios. ¡Equilus atemonio! Gracias por ver el video.